Suelta, suelta, loca, libre, sin cadenas, mujer, mujeresa, baila, 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 loca, libre, sin cadenas. Un gran saludo para todos nuestros seguidores de Estereofónica. Los invitamos a estar súper, súper conectados porque hoy tenemos puro poder femenino, una gran artista musical, una mujer, mujerasa. Ella es la cantante colombiana Lamad. Bienvenida a Estereofónica. Hola, Giovanna. Un saludo muy especial para todos. Muchísimas gracias por este encuentro. Qué rico, qué dicha y pues muy contenta de todo lo que está pasando con mi carrera, la verdad. Muchas gracias. No, pues dicha la de nosotros de poder tenerla aquí, hablar de todo esto que está pasando. Bueno, usted es una mujer bogotana, durante la adolescencia se enamoró de la guitarra, por ahí me pudo enterar, que también empezó a componer a los 18 años, es cantautora, productora, no, educadora musical, 22 años de carrera artística, y además ha fundado cuatro bandas, dos proyectos en solitario. Experiencias Lamad que han llevado a construir poco a poco todo este proyecto musical actual que tiene, que además contiene esas influencias de música colombiana, latinoamericana, cubana, bailada. Lamad, esto definitivamente es bastante tiempo en escena musical y una gran trayectoria. Sí, de acuerdo. Es la síntesis de todo ese bagaje, ¿no? De toda esa información musical y como esas etapas tan bonitas que es lo que he podido vivir y que me han permitido, pues, acumular un conocimiento, una experiencia, ¿sí? Y unos sonidos y una información, pues, que es lo que hace este nuevo proyecto, Lamad. Y es eso, es la síntesis de toda mi trayectoria, pues, humana, personal y, por supuesto, musical. De estas características, Lamad, nace este petitulado Íntima, ¿no? Esa es una producción compuesta por tres temas nuevos y un bonus track. Hablemos de ello. Sí, Íntima es el último lanzamiento, el último trabajo musical. Lo lancé el 8 de marzo, a propósito del Día Internacional de la Mujer, con una canción muy, muy, muy de power femenina, como decías tú, Mujer Mujereza. Mujer Mujereza es el resumen, como también de todo lo que he tenido yo que vivir y que luchar, industria de la música y personalmente. Entonces, es esa mujer llena de atributos, de sueños y en honor a todas las mujeres, pues, sale esta canción tan bonita que, como te digo, es parte medio, medio parte de lo que me ha tocado vivir, ¿no? Sin ser explícito, es como una especie de autobiografía de las luchas y de todo lo que nos ha tocado pasar como mujeres, gracias a las luchas de otras mujeres que nos han abierto el camino. Entonces, digamos que Mujer Mujereza es el single o el sencillo de este EP. Las otras dos canciones vienen de momentos bien diferentes, las tres canciones vienen de momentos bien diferentes. Están desnudas, que es una canción de amor prácticamente no tradicional, no convencional, de un amor profundo e inmenso, de un amor, yo diría, como muy elevado y a la vez muy terrenal. Tiene como esa doble implicación, ese amor que te transporta, que te llega, que te toca las vísceras, que te transforma, que te rompe, pero también ese amor que te leva, ¿no? El amor que te leva y te hace ser mejor. Luz Sagrada, la siguiente canción, a bueno, a notar un poco que Desnudas nació en el Chocó, en un viaje de autoexploriación que realicé en el año 2016, imagínate. Y quedó ahí en el cajón guardada, me llevé el computador, el micrófono, la interfaz y una guitarra para el Chocó. Tres meses duré metida en la selva y de allí salió un disco completo y de ese disco completo, la primera canción que sacó al aire es Desnudas. La siguiente canción es Luz Sagrada, que Luz Sagrada tiene una historia muy bonita porque Luz Sagrada empieza como un ejercicio de estudio, ¿sí? Bueno, uno como músico arma una secuencia armónica, una progresión armónica para estudiar. Y resultó que esa secuencia armónica me gustó mucho y la empecé a desarrollar, a desarrollar. En ese tiempo apenas acababa de llegar aquí al Huila, entonces como que mis relaciones todas eran a distancia. Y eso me hizo, me provocó, me suscitó una cantidad de paisajes mentales, emociones, sensaciones. Y esa es la historia de Luz Sagrada. Luz Sagrada es del año 2018 y pues Mujer Mujeresa sí es la más reciente. Y el bonus track, que el bonus track pues se dio pues por todo el tiempo que tuvimos en la pandemia de hacer tantas cosas porque como estábamos encerradas, entonces yo me puse en uno de mis espacios de divertimiento, como le digo yo, mis espacios de divertirme haciendo cosas y entonces hice el remix de La Playa. Y a ese SLP le pusimos ese nombre íntima porque es que es muy lo que soy yo. Tú ves, tú escuchas ese trabajo y ves los videos y yo no podría describirme mejor por medio de la música. Además que es hecho en casa, es producido, yo lo produje, o sea, la directora creativa y ejecutiva de mi proyecto soy yo. Yo soy pues una empresaria musical, en pocas palabras, mi emprendimiento es una marca musical que se llama La Mat. Y para este trabajo invité a algunos amigos músicos, entre ellos el más importante, Iván Pérez, que fue quien me ayudó a diseñar todos los arreglos de cuerdas, de teclados, de bajos, incluso el grabó, muchos de los instrumentos, pero todo lo hicimos aquí en el espacio en el que tú eres. Aquí trabajamos, entonces por eso también es muy íntimo, ¿no? Porque es muy natural, es muy hecho en casa y como te decía, no me podría describir de una mejor manera que en este disco, en este EP, pues. A propósito de mujer, mujeresa, ¿cómo ve el rol de la mujer hoy en día, ¿no? Gracias, digamos, a esas luchas de otras mujeres que usted mencionaba hace un momento. Pues definitivamente es muy importante, ¿no? Somos protagonistas de los cambios que se puedan dar en la historia, en los territorios, en los lugares, en las ciudades. La mujer afortunadamente en este momento ya puede alzar la voz, ya puede ser quien quiera ser, aunque todavía existen muchos velos y muchas cosas, pero definitivamente a como estábamos hace 10, 5 años, pues las cosas se han cambiado radicalmente. Entonces, pues el papel de la mujer es fundamental, es fundamental. Y sobre todo en ese sentido de humanidad, ¿no? En ese sentido humanitario y social de transformación y como de integración de todo ese ser maternal, de la fuerza, de la belleza. O sea, la personalidad femenina tiene algo muy humano, tiene algo demasiado humano y demasiado social y siento que ese es como nuestro granito de arena y es todo lo que tenemos que poner en juego las mujeres y poner sobre la mesa las mujeres desde todas las profesiones hoy en día. Entonces me parece que estamos en el momento oportuno para transformar el mundo, para transformar nuestras vidas y las de los demás. Claro, claro. Y muy interesante estas historias, ¿no? Porque finalmente son historias que llevan a este álbum íntima, historias personales, de desnudas, de luz sagrada y bueno, es muy importante visibilizar, ¿no? Visibilizar también el hecho de estas historias que conllevan a la creación, digamos así, a esta creación tan importante de estas letras, de estas canciones. Entonces, usted mencionaba también hace un momento a Iván Pérez, ¿no? Con él usted estuvo trabajando, le ayudó a elegir los temas. ¿Cómo fue también este proceso, ¿no? De poder elegir los temas para este EP? El proceso con él fue súper interesante, yo lo conocí, no recuerdo muy bien en este momento cómo fue que nos acercamos, pues yo estoy en el Huila, ¿no? Yo estoy en una población del Huila, en un municipio pequeñito del Huila pero pues yo tengo contacto con gente de Neiva, que es la capital del Huila y entonces lo conocí por alguien, me lo presentó o algo y a mí me gustó, me gustó lo que él hacía, escuché lo que hacía, me pareció un buen productor y le dije, pues yo tengo unos temas que quiero grabar, inicialmente grabémoslos para tocar en vivo y pues después terminé publicándolos y fue muy bonito porque él se vino para acá, para Tesalia se quedó aquí en mi casa, en la casa de mis padres se quedó aquí mucho tiempo, jornadas de 10, 15 días seguidos durante más o menos 2, 3 meses que fue el tiempo de producción y claro, porque él le dio muchísima vida a mis canciones o sea, yo realmente estoy muy agradecida con Iván y lo digo en todas las oportunidades que tengo que hablar del disco porque realmente él le dio un toque a las tres canciones porque el remix sí es producido totalmente y masterizado y mezclado por mí pero esas tres canciones pues el toque se los dio Iván me ayudó a elegir las canciones, me sugirió cosas claro, como teníamos la ventaja de estar aquí nosotros pues revisábamos, re-revisábamos y también teníamos esa posibilidad de oye, no, ¿sabes qué? Anoche estuve escuchando esto y ¿por qué no? Más bien le metemos esto o quitémole o pongámole entonces fue un proceso de co-creación muy bonito muy bonito, muy bonito, muy interesante, de mucho aprendizaje y también me colaboraron un par de alumnos de aquí de la comunidad de Tesalia que me ayudaron por ejemplo Daniel Ortiz que es un joven, recién, o sea, no tiene 20 años pero uno de los bajos, el bajo me mereza Daniel Bonilla es otro colega que vive aquí cerca en La Plata Huila también un joven emprendedor musical me ayudó a grabar las guitarras de todos los temas Sainte, otro productor de música urbana si es un joven también lo mismo acaba, 19 años tiene me ayudó a hacer algunos arreglos me sugería cosas no, mira profe, métele por aquí ¿qué tal si esto? entonces de verdad que fue una construcción muy, muy, muy bonita y muy íntima muy de familia, muy de casco chéverísimo, bacanísimo y es muy importante también esto que, esta anécdota que comenta porque finalmente es una anécdota y todo esto que conlleva a lo que es usted también como educadora musical porque es fundadora y directora de la Escuela de Música Buscando Esencia allí donde usted se encuentra en ese momento en Tesalia Huila donde se encuentra más o menos como desde el 2015 también cuéntenos un poco sobre la finalidad de la escuela las experiencias también que ha podido vivir con los niños jóvenes y por supuesto adultos de la región sí, mira, también súper bonito es que yo digo que los últimos años de mi vida y de mi carrera son formidables pues también es algo que yo he buscado y he construido, ¿no? y me han llegado una cantidad de regalos hermosísimos mi familia, mi familia materna es tesalense Tesalia Huila, es un municipio del suroccidente del Huila entonces mis padres pues ya son bastante adultos y decidieron venirse a vivir acá ya a retirarse, al pueblito de mis ancestros, mi familia materna y pues yo me vine detrás de ellos porque pues mi familia son mis padres en este momento, ¿no? entonces yo vine con ellos detrás yo toda la vida he amado a Tesalia Tesalia es un lugar hermosísimo hermosísimo, muy tranquilo, delicioso y yo llegué aquí y dije bueno, pero tengo que ponerme a hacer algo fantástico, delicioso ir aquí pero bueno, vamos a hacer música vamos a ver qué nos ponemos a hacer me di cuenta que no había no había escuela de música folclórica fíjate entonces empecé a preguntar empecé a por aquí, por allá me entregaron unos instrumentos me entregaron un salón o sea, yo lo pedí y yo préstenme esos instrumentos préstenme un salón y yo empiezo a llamar jóvenes al mes tenía matriculados 60 niños y jóvenes de la región de aquí, de la población y efectivamente trabajé como voluntaria durante más o menos 3 meses y a los 3 meses me llamaron de la alcaldía oiga, venga como que sí como que era en serio usted ¿no? como que en serio quería ir a trabajar con la comunidad y pues ya encontramos un recurso en el plan de desarrollo por allá una cosa de la estampilla Pro Cultura y bueno todos esos dineros que llegan a los municipios para cultura que deberían ser más pero no es el caso no es el tema de esta conversación y fundé fundé en el 2018 fundé la escuela 19, 20, 21 cuatro años llevamos operando seguimos trabajando pues muy con las uñas pero con todo el corazón con toda la pasión con toda la energía lo más lindo de lo que está pasando es que ya varios de mis alumnos están perfilados como músicos quizás yo tuve mucho que ver porque pues como que ellos vieron en mí como un norte ¿no? como algo a seguir como que es difícil creer que la música se pueda vivir y todavía hay como ese mito o ese prejuicio de que los músicos de qué viven o sea porque sabemos que los que son famosos y millonarios pues sí pero ¿y el resto cómo hacen? y sí es una carrera difícil pero es una carrera digna y es una carrera de la que se puede vivir muy bien muy bien en todos los sentidos porque energéticamente es muy especial es demasiado especial lo que se da por medio de la música entonces como que estos niños y estos jóvenes vieran que la profe era artista y podía vivir de la música y venían a mi estudio y decían pero ¿cómo que es esta belleza? entonces ya hay varios alumnos estudiando música perfilados como músicos y pues realmente ese es uno de mis objetivos ¿no? que haya más músicos en el mundo y en especial de la escuela es resaltar y rescatar los repertorios locales y como toda esa música folclórica para los que no saben esta es la tierra del bambuco y de la rajaleña la rajaleña es un aire típico como derivado del bambuco que se hace como con coplas y eso pues se ha estado perdiendo eso se ha perdido porque desafortunadamente pues la cultura siempre viene siendo como la arandela de todo que no hemos entendido que el patrimonio cultural de un territorio de un pueblo pues finalmente lo más importante eso no lo hemos entendido en Colombia no hemos luchado por eso pero se están abriendo espacios y yo creo que el camino es la educación y la cultura entonces eso apostándole a rescatar a rescatar el folclor a que los niños conozcan a que los niños amen su folclor su música y se puedan expresar porque lo que yo me doy cuenta es que no todos quieren estudiar no todos quieren estudiar trabajar en el campo no todos quieren ser médicos no todos quieren ser abogados no todos quieren ser ingenieros hay muchos artistas ahí latiendo en los niños pero como no tienen la oportunidad pues optan por estudiar cosas que les toca o lo que les dice el papá venga mi hijo vea usted aquí tenemos esta tierrita pues a plantar porque qué más va a hacer hay un niño que es de una finca cafetera de un corregimiento aquí arriba que se llama Pacarní y hoy tuvieras tremendo músico que es este pelado y en su tiempo libre pues estudia como cualquier joven en su colegio y el resto está en la finca ayudándole al papá a recoger café pero es tremendo músico ayer me llamó un profe y ahorré una platica me quiero comprar así un estudio como el que usted tiene quiero comprarme una interfaz quiero comprarme un micrófono es compositor ya lo metí a saico ya está moviendo sus temas entonces imagínate imagínate la fortuna de poder realizarme como música como artista con mi proyecto La Mat que es un proyecto súper nuevo llevo dos años y también como como un profesora y poderle dejar el legado a estos niños ya estos jóvenes de una escuela de música en esta región que es como mi gran sueño y ahí vamos caminando en esa dirección La Mat a propósito bueno de esta de su rol también como como educadora de estos jóvenes ¿no? que que seguramente llegarán lejos si se lo proponen pero ¿cuál es ese ese mensaje de digamos para que ellos definitivamente logren como esos objetivos ¿sí? porque bueno pueden ir estar en la escuela de música y tener sueños pero esos sueños ¿cuál es el mensaje para ellos para que los cumplan? Bueno pienso que hay muchas cosas claves pero primero la disciplina la disciplina la constancia y la dedicación son cosas que que te dan frutos o sea eso ya está comprobado científicamente pero a esa disciplina a esa dedicación y a esa constancia hay que ponerle un objetivo entonces ahora que está tan de moda todo el tema de emprendimiento yo sí considero que siempre se deben pensar como una empresa como una empresa con unas metas con unos objetivos con unos planes un plan financiero o sea los músicos y la industria cultural se debe pensar como una industria cultural ¿sí? porque ¿qué nos ha pasado a muchos músicos? y es que nos quedamos como en la nube de la creación de lo estético de lo bonito del idealismo de lo artístico pero nos ha faltado como esa cohesión con la parte empresarial y pienso que eso es el mejor el mejor mensaje el mejor consejo que les puedo dar y a todos los músicos de todas las edades todos los artistas a todos los en todos los campos de lo que usted quiera hacer tenga un plan y trabaje por ello cada día sea juicioso sea organizado aproveche el tiempo diviértase quierase mucho el amor propio es una cosa muy importante permítete ser quien quieras quien como te imagines como quieras ser permítetelo ser y eso me parece que que esa bondad que tienen todos los seres humanos se debe expresar a través de del oficio ¿no? del oficio de la profesión pero que eso se haga con mucho con mucho valor además con mucho contenido humano creo que que es mi mensaje para todos y para todas claro claro que sí la más quiero devolverme un poquito hablar de ese bonus track llamado La Playa ese remix que bueno usted lo hizo 100% en casa ¿cómo fue todo este proceso también? porque es muy interesante saber de ello no pues súper chévere La Playa es una canción que yo amo La Playa fue ella nació en el parque Tairona yo no me acuerdo la fecha la verdad pero acá le voy a tener mi hoja de vida que son como 20 hojas 22 años 22 años de estar dando la hora con la música entonces La Playa nació en un viaje de paseo que hice con unas amigas me llevé el ukulele y nació La Playa La Playa ha tenido muchas versiones a mí me pasa eso con mis canciones ¿sabes Giovanna? que yo la creo hago una versión cada año hago una versión diferente hasta que bueno esta es entonces La Playa fue la canción que elegí para lanzar La Mat para lanzar este nuevo proyecto que nació el 2019 en agosto más o menos del 2019 empezó toda la idea de La Mat en el 2020 en marzo el 2020 se lanzó La Playa que es un es una canción es como una cumbia fusión con un poco de música electrónica a la que invitamos a Yoki Barrios Yoki Barrios es un rapero bogotano un afrodescendiente que vive en una localidad súper linda de Bogotá en Bosa y me lo encontré en la vida me lo presentaron y hicimos ese feat con Yoki Barrios pues que da un aire y un color a la canción súper sabroso súper chévere nos volvimos muy buenos amigos desde entonces nos queremos mucho y La Playa fue la canción con la que lancé el 2020 pero resulta que yo quedé con un sin sabor con La Playa porque la lanzamos el 7 de marzo del 2020 y el 20 de marzo o el 19 de marzo declararon el confinamiento obligatorio en todo el país entonces la promoción de la canción el plan para la canción pues se cayó se cayó porque pues nadie nadie se lo esperaba y a pesar de que hicimos todo digital pues ese no era el plan el plan era salir hacer radio hacer televisión hacer giras entonces yo me quedé como con ese sin sabor que bueno y en el 21 en el 21 dije ay yo me voy a poner a hacer el remix de la playa porque mucha gente me decía pero ven pero qué pasó con la playa pero la playa yo pues la playa no sé qué pasó con la playa la playa se quedó de cierta gracias a la pandemia entonces me puse a hacer el remix me senté aquí en mi estudio a darle un beat más de más discotequero más prendido más de remix y para lanzar íntima yo le dije a la gente que me asesora venga yo quiero mandar el bonus de bonus track quiero mandar la playa listo hágale y así fue fue así entonces fue producida totalmente por mí mezclada y masterizada por mí y el regreso a los escenarios fantástico esperadísimo lo más lindo del mundo es salir y poderle mostrar a la gente que esa música que escucha por allá en youtube por allá en spotify por allá en las redes esa música es real y hay una persona humana detrás de eso y la verdad el recibimiento de la gente es súper bonito no hay un escenario en donde no me hagan mucho reconocimiento del valor de mi música la gente conecta mucho con las letras la gente me escribe me dice que es una música muy linda que le da mucha paz que es muy chévere entonces pues qué bonito ¿no? qué bonito que tu esfuerzo porque nada es fácil ¿no? ninguna carrera es fácil la música no se libra de ello pero que entonces que la gente que finalmente que es el oyente es el que manda ¿no? diga o no la Matt o Lu o Luisa o como me quieran decir Luisa Fer me dicen una cantidad de nombres que he tenido una cantidad de nombres en todos esos 22 años que la gente diga no súper chévere o sea qué chévere que ya encontraste como ese match como el match para hacer para cumplir tus sueños ¿no? porque pues toda la vida dedicada a la música y qué lindo que las cosas se estén dando y pues todo es perfecto todo es perfecto y todo se da en el momento que se tiene que dar entonces hice la gira íntima el 8 de marzo arranqué la gira de medios con todo el tema de promoción en medios como el tuyo como otros medios televisión radio medios escritos digitales en fin y a la par arranqué el ¿qué? el abril el 22 de abril más o menos arranqué ya el tour el tour como tal de conciertos alcancé a hacer 12 fechas de las cuales hice 4 en Bogotá y las otras 8 en aquí en el Huila y terminé el 29 de mayo perdón sí el pasado sábado 28 de mayo terminé en el en Pitalito Huila y pues nada eso es como cuando tú terminas un libro ¡ah! es una satisfacción increíble listo misión cumplida vamos por adelante ahora me quiero poner a estudiar ya tengo listo el próximo EP no, me voy a ir por yo como que me adelanto como que no tengo preguntar pues sí ¿qué más viene? se viene entonces ya el nuevo disco también voy a lanzar un EP vamos a ver si son 4 o 5 canciones quiero que se llama Raíces quizás cambie el nombre pero Raíces porque voy a volver como a la música colombiana y a la música latinoamericana quiero hacer un disco más latinoamericano pues dentro de mi sonido que es muy fusionado pero sí quiero traer ritmos latinoamericanos quiero traer ritmos colombianos quiero hacer algo en vals quiero hacer algo en bambuco en pasillo y y vamos a ver vamos a ver qué resulta o sea espero que como les estoy contando suceda porque muchas veces en el transcurso de estos 6 meses puedo decidir hacer otra cosa pero eso es lo que quiero en este momento bueno la MAC una artista definitivamente integral una mujer mujeresa gracias por acompañarnos en Estereofónica bueno Giovanna no pues súper contenta la verdad qué rico este espacio poder contar poder verte poder decirles personalmente quién soy por qué para qué por qué de dónde de dónde salió tanta cosa las redes sociales contémosle a nuestros seguidores dónde lo pueden encontrar bueno ahorita hay una tarea súper especial y es que necesito subir las suscripciones de YouTube entonces necesito llegar a esos mil suscriptores para que mis canales puedan empezar a monetizar soy una artista independiente entonces estoy en YouTube como la MAC música súper importante que vayan ya saben se suscriban miren el contenido lo compartan en like lo comenten entonces YouTube la MAC música Instagram la MAC música en Facebook estoy como la MAC mi fanpage y la MAC artista mi perfil básicamente eso mis canciones están disponibles en todas las plataformas digitales la que te guste Spotify iTunes Teezer Shazam Napster Google Play y con ellas puedes hacer tus historias tus TikToks todos tus videos buscas ahí la MAC y ahí te sale mi canción y pues de una vez me mencionas ya eso 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 es bueno la MAC gracias por acompañarnos en Estereofónica y ustedes recuerden seguirnos en nuestras redes sociales Facebook e Instagram Estereofónica com Twitter y YouTube arroba Estereofónica ¡Suscríbete gaúl· estará